La pura guasanga y mega brea, compadre Ándale Lucín, compadre Son, 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 son 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 Candela, candela Rico, a los que bailan, compadre A los que bailan ¡Voy! ¡Báilalo! ¡Vámonos bailando! Amarré la borra, amarré la ya Que se cometió que es de tu papá Amarré la borra, amarré la ya Que se cometió que es de tu papá Maníale la pata, que no corramos Estírale la cola y echa la pata Maneale la pata, que no corramos Estírale la cola y echa la pata Rico, rico el saborcito, compadre Ándale Feliz Feliz Compadre H Y a mí Saludos Son, 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 son Candela 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 Amarré la borra, amarré la ya Que se cometió que es de tu papá Amarré la borra, amarré la ya Que se cometió que es de tu papá Que se cometió que es de tu papá Maníale la pata, que no corramos Estírale la cola y echa la pata Maneale la pata, que no corramos Estírale la cola y echa la pata Amarré la pata, que no corramos Ándale el papá Andale el papá Eusalo Edusalo Andale, compi Amarré... Y... Compáreme, camás Eso es la luna de victoria De la música Y, son, 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 son... Candela Candela, candela compa Saludar a mi compadre, Marco Carrión Saludar a mi compadre, Marco Carrión Saludar a mi compadre Mariela burra, mariela ya Que se come trigo que es de tu papá Mariela burra, mariela ya Que se come trigo que es de tu papá Mariela la pata, que no corra más Estírale la cola, que echa la pata Mariela la pata, que no corra más Estírale la cola, que echa la pata Mariela burra, mariela ya